Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. El drama en la frontera. Un recorrido aéreo sobre el Valle del Río Grande revela la crisis migratoria. Son imágenes exclusivas. Muestran cómo cada vez más personas intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular. Yo pedía limonas y yo trabajaba para deber de pagar mis pasajes. ¿En qué condiciones están ahora los niños detenidos en los albergues? Un asombroso número de ellos ha dado positivo al coronavirus. Además, una madre migrante espera volver a abrazar a sus hijos de 11 y 8 años que apenas consiguieron cruzar solos la frontera. Sé que cuando ella los tenga, todo ese sufrimiento que estoy pasando se me acaba en ese momento. Esta tarde conversamos con Orbelina. Le preguntamos por qué una madre como ella está dispuesta a que sus hijos se migren solos a pesar del peligro. Tiene que ver su respuesta. Las vacunas falsas. En México, las autoridades incautan miles de dosis fraudulentas contra el COVID-19. Algunas personas sí recibieron la inyección. Está mal, porque con la vida de los mexicanos no se juega. Y una doctora tiktokera. Las redes sociales le sirven para erradicar mitos sobre el coronavirus y la vacunación. Y lo más interesante, ya tiene más de un millón de seguidores. Se la vamos a presentar. Pero comenzamos en el aire, con imágenes exclusivas del drama en la frontera. Es otro día de mucha actividad en la frontera y desde el aire se ve con claridad. Son 31 personas en un grupo. Imágenes que ven todo el día elementos del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, que sobrevuelan constantemente la zona del Río Grande. Tan solo pasan unos segundos y descubren movimiento en el río. Son tres balsas y cada una transporta aproximadamente 10 migrantes. Los trúpers del Estado envían las coordenadas a la patrulla fronteriza para que ellos realicen las detenciones. Este grupo venía en la primera balsa y ya caminan por territorio estadounidense para ser detenidos y comenzar su proceso migratorio. En unos minutos observaron a más de 50 migrantes cruzar la frontera. Y cuando cae la noche la actividad continúa. En este grupo llegó Cristian, 14 años, procedente de Guatemala. En búsqueda de mi papá. Su viaje en solitario no fue nada fácil. Yo pedía limonas y yo trabajaba para deber de pagar mis pasajes. Para muchos, todos los sacrificios han valido la pena. Gracias a Dios realmente el sacrificio ha valido la pena y agradecemos a las autoridades norteamericanas que nos acepten porque en nuestros países definitivamente no se puede vivir. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Entre quienes han entrado recientemente a Estados Unidos están dos menores hondureños. Una niña de 8 años y un niño de 11. Aquí los tiene. Son hermanos. Cruzaron solos por Tijuana porque quieren reencontrarse con su madre, que se llama Orbelina, que vive y que trabaja en Ohio. Bueno, por ahora los dos niños están bajo custodia de las autoridades, pero su madre ya recibió la noticia de que sus hijos vienen en camino. Y ya se imagina la alegría. Esta tarde nosotros platicamos con ella. Orbelina, ¿cómo está usted? Siento una gran alegría de poderlos abrazar. ¿Cómo recibió la noticia de que sus hijos ya estaban en Estados Unidos? A mí me llamó Migración desde que ellos cruzaron el día miércoles. Y como ya confirmaron todos mis datos, y ahí fue donde los niños me dijeron, mami, la extrañamos, ya queremos estar con usted, la amamos mucho. Y ahí es donde me quebranté y pues empecé a llorar y feliz saber que mis hijos ya estaban aquí. Pero a la misma vez sentí en algún determinado momento aquel gran miedo porque yo pasé un largo proceso. Me tocó que vivir un calvario de siete meses encerrada en unas celdas. Son miles de niños que hay adentro de esas detenciones. No creas, es algo muy difícil con mi mamá. Orbelina, ¿qué le dicen? ¿En dónde están sus hijos? Según la información que me dieron a mí, que están en California. ¿Cómo cruzaron sus hijos? Pues cruzaron por el muro. ¿Con quién iban? Ellos venían con su papá, pero cruzaron solos. ¿Por qué usted decidió que sus hijos hicieran esto? Porque yo he querido siempre un futuro mejor para ellos. Que puedan tener un título o una carrera para que ellos en un futuro dado se puedan defender. Me va a dar gusto ver ese abrazo que les va a dar. ¿Qué va a ser lo primero que les va a decir? Que los amo mucho. Son todo para mí, son mi vida. Sé que cuando ya los tenga, todo ese sufrimiento que estoy pasando, se me acaba en ese momento. Es la otra cara de este drama, ¿cierto? Los padres que están esperando a sus hijos que vienen solos. Bien, hoy el presidente Biden nombró a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de los esfuerzos para frenar el flujo de migrantes. Y hoy también un grupo de congresistas visitó un centro de menores migrantes en Texas. Francisco Cuevas tiene detalles. Porque es la persona más calificada. Le pidió ya a la vicepresidenta que lidere nuestros esfuerzos con México y el Triángulo Norte en la búsqueda de soluciones al flujo de inmigrantes. Así dijo el presidente Joe Biden, recordando que como segundo de Barack Obama, él fue encargado de hacer lo mismo. El anuncio llega con 700 millones de dólares para ayudar a Centroamérica. La meta es frenar el flujo migratorio, creando una alianza estratégica en la región para prevenir la huida de miles de la pobreza, desastres naturales y las pandillas. Se tiene que tomar una responsabilidad con estos niños para que estén seguros. Y la verdad, cuando tienen demasiados niños de un solo, pues se encuentran con esa dificultad. La situación acá es contra el tiempo. Más camiones como este cargado, con niños no acompañados, continúan llegando hasta albergues. Ellos acaban de cruzar la frontera y ahora aquí llegan a este lugar donde muchas veces se encuentran con que ya no hay camas suficientes es la razón por la cual se está hablando ya de abrir al menos dos bases militares para poder albergarlos. En medio de críticas por imágenes de centros de detención como el de Dona, Texas, congresistas visitaron hoy las instalaciones de este centro de Carrizo Springs para ver de primera mano las condiciones de los migrantes en espera de ser conectados con sus familiares. 766 menores, 108 con COVID-19. La experiencia les abrió los ojos. La realidad de la crisis está en Centroamérica y ahí que tenemos que ir a ver si podemos mejorar y cambiar la crisis, que vaya de crisis a un mejoramiento concreto de la vida de estas familias. En la visita, congresistas tuvieron contacto con menores de edad no acompañados y prometieron que se buscarán todos los recursos para ponernos en manos de sus familiares lo antes posible. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Por lo pronto, para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el culpable de esta oleada migrante es Joe Biden. Y es interesante porque en su momento AMLO nunca criticó a Trump cuando tuvo una crisis similar en la frontera. Ahora asegura que Biden generó expectativas de que mejoraría el trato con los migrantes y eso, asegura, ha llevado a que centroamericanos y mexicanos quieran cruzar la frontera. Pero es interesante, le digo, porque además algo muy similar le pasó a AMLO, lo recuerda, cuando él comenzó su gobierno y también prometió que recibiría en México a todos los migrantes de Centroamérica. En fin, ahora el Instituto Nacional de Migración de México ha identificado más de 31 mil migrantes sin documentos, la mayoría de Centroamérica. Y en los tres primeros meses de este año es que se ha reportado este dato. Hoy beneficiarios del TPS marcharon en Washington, D.C. Pidieron al Congreso que se apruebe el proyecto de ley con un camino a la ciudadanía para ellos y para los Dreamers. Concretamente le pidieron esto al Senado porque más de 100 activistas se manifestaron a favor de la propuesta que ya se aprobó en la Cámara de Representantes la semana pasada. Pero tiene muy pocas posibilidades de prosperar en la Cámara Alta. No tenemos tiempo. Nuestras vidas están dependiendo y el reloj sigue corriendo. No descansaremos luchando hasta que el presidente Biden firme la ley para residencia permanente para los beneficiarios del TPS. Para convertirse en ley, el proyecto necesitaría 60 votos en el Senado, es decir, toda la bancada demócrata y el apoyo de al menos 10 senadores republicanos. Un latino que sobrevivió a la masacre de 10 personas en Boulder, Colorado, regresó hoy al lugar del tiroteo. Andy Arellano estaba dentro del supermercado Supers cuando el pistolero de 21 años comenzó a abrir fuego el lunes pasado. Esta tarde Andy Arellano se reencontró con sus compañeros de trabajo. Me quebré, me empecé a llorar. Fíjate que yo creo que aquí ya me va a tocar y mi mamá escuchó los balazos cuando le estaba hablando a ella. Todo autor de esta matanza se presentará mañana en corte y ahí se le imputarán formalmente al menos 10 cargos por homicidio en primer grado. Casi 2.900 menores migrantes no acompañados han dado positivo al coronavirus cuando llegan a Estados Unidos solo en el último año. Según informa el sitio Axios, de ese total hay unos 300 que todavía están bajo custodia de las autoridades. Y lo peor es que estos niños solos, contagiados, que están hoy en los albergues, únicamente el 3% está aislado. Como parte del plan para regresar a la escuela en medio de la pandemia, el presidente Biden anunció hoy fondos por 81 mil millones de dólares para las escuelas. Y con esto, lo que quiere el gobierno es reforzar los recursos escolares en las comunidades más afectadas por el COVID-19. Por ejemplo, los latinos. Entre los estudiantes latinos se están volviendo a clases a un ritmo mucho menor que entre el resto de la población. Y con esto nos vamos a México porque ahí las autoridades decomisaron a miles de vacunas contra el COVID-19 que eran falsas. Esto ocurrió en Campeche y lo peor es que hubo personas que sí se pusieron estas inyecciones fraudulentas. Jacibe Pérez tiene detalles. Con temor de ser despedidos y muestra su rostro, este hombre se dijo asustado luego de que le inyectaron en su empresa una supuesta vacuna para protegerlo del COVID-19. El padre de familia trabaja en esta maquiladora de Campeche en la que hace unos días cientos de empleados fueron presuntamente inmunizados contra el virus. Se nos había dicho que era la supuesta vacuna y no era obligatoria, era opcional. Con el objetivo de que ya no había tanto riesgo dentro de la maquiladora. En ese momento los obreros quedaron tranquilos de que ya estaban protegidos. Pero sus sospechas sobre la autenticidad del medicamento surgieron luego de que el 17 de marzo decomisaron en esa entidad un cargamento que iba hacia Honduras con más de mil frascos de vacunas falsas que eran exactamente iguales a las que les suministraron. Los números que le habían colocado a esta vacuna falsa y las características que tenía esta vacuna no pertenecían a ninguno de los lotes que hasta el momento han ingresado. La Fiscalía General de la República inició una investigación por delitos contra la salud. Hasta el momento ninguna de las personas que fueron vacunadas ha presentado reacciones adversas, pero las autoridades mexicanas ya analizan sancionar a quienes distribuyeron y aplicaron la vacuna falsa. El corporativo en cuestión emitió un comunicado diciendo que con la mejor de las intenciones buscaron obtenerlas para aplicar gratuitamente a sus colaboradores y familiares. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Increíble, de verdad, ¿no le parece? Nos vamos a quedar en México porque ahí una doctora informa sobre el COVID-19, sobre las vacunas. A través de TikTok, ¿ayudan este tipo de esfuerzos para informar sobre la pandemia en las redes sociales? Usted dirá porque esta doctora ya tiene más de un millón de seguidores. Isa Osorio tiene detalles. Con música y ritmo, la genetista Ana Cecilia sube videos a la red social TikTok con un solo objetivo, informar sobre el coronavirus. En medio coronavirus estuve 14 días encerrada y bajé TikTok y pues ahí empecé, ¿no? A ver. Y obviamente al principio hice las cosas que todo el mundo hacemos en TikTok y después ahí fue que se me ocurrió, dije, oye, pues puedo usar esta plataforma para dar información. Desde marzo de 2020, cuando abrió su cuenta a la fecha, ha acumulado un millón de seguidores. Ahora también aclara dudas sobre las vacunas, pues asegura hay mucha desinformación. Ahorita es la vacuna, o sea, la vacuna que te mete en un chip, que la vacuna te mata, que la vacuna te deja estéril. Ana Cecilia realiza todos sus videos desde su pequeño apartamento en la Ciudad de México. Como instrumentos, tiene un aro de luz y un pequeño tripié para sostener el celular. Y de repente uno se siente, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero luego llegan los mensajes que te dicen, oye, gracias a ti ya se vacunó, o gracias a ti ya tuve coronavirus, supe qué hacer. México está cerca de alcanzar los 200 mil muertos por COVID. Ante ese panorama, y al ver que muchos en la calle siguen sin seguir los cuidados necesarios, esta doctora asegura que seguirá difundiendo consejos para poner su granito de arena, sembrar conciencia y tratar de disminuir la propagación del virus. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Miles de salvadoreños recuerdan hoy a Monseñor Romero a 41 años de su muerte. Decenas de feligreses caminaron por las calles de San Salvador portando imágenes y pancartas en las que exigían que se aclare su asesinato. Su caso se reabrió en mayo de 2017. Hoy hubo una misa en la misma capilla en la que murió en 1980. Monseñor Romero fue canonizado por el Papa Francisco en octubre de 2018. Bien, hoy es Equal Pay Day, o el día de la paga igualitaria, y es el día para llamar la atención sobre una injusticia, y es que las mujeres siguen ganando mucho menos que los hombres que realizan el mismo trabajo. En Estados Unidos, por cada dólar que gana un hombre blanco, su colega mujer recibe en promedio 82 centavos. Para las latinas, la brecha salarial es todavía mayor. Ellas obtienen alrededor de 55 centavos por cada dólar que cobró un trabajador blanco. Y esto contribuye al empobrecimiento de las familias en general. Es dinero que las mujeres latinas no están ganando, que podría usar para renta, para comida, para las necesidades de la vida básica. Ahora, las cosas ya estaban mal, pero con la pandemia, peor, porque cerca de medio millón de latinas perdió su empleo. Desafortunadamente, esta brecha salarial por género se repite en la mayoría de los países. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias. Y visite noticiastelemundo.com. Gracias.